Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en sintonía. Una vez más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la redacción de la Prensa Gráfica y estas son las noticias más importantes de este lunes, inicio de semana. El Ministerio de Economía anunció una disminución a los precios de los combustibles que entrará en vigencia este 5 de octubre y durará hasta el próximo 18 del mismo mes. Importante información a tomar muy en cuenta por usted que nos vea a esta hora. La gasolina especial tendrá una reducción de 4 centavos en la zona central y occidental, mientras que en el oriente será de 3 centavos. La regular disminuirá 2 centavos en el occidente y centro del país y uno en el oriente, mientras que el diésel bajará 2 centavos en la zona oriental y uno en el centro y occidente del territorio. La institución detalló que la reducción se debe al aumento de las reservas de petróleo de Estados Unidos, sumado a la estabilidad del pacto parcial entre ese país y China en el marco del conflicto comercial. En más noticias, el fiscal general de la República, Raúl Melara, aseguró que la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ya aprobó la extradición de Juan Carlos Guzmán Verdugo, padre de la actual pareja del expresidente Mauricio Punes. Verdugo fue capturado por personal de la Interpol en Costa Rica el pasado 1 de abril y la solicitud de extradición en su contra fue aprobada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña el día 4 del mismo mes. El padre de Ada Michel Guzmán, actual pareja del expresidente Punes, está siendo acusado de lavado de dinero por la Fiscalía, esto tras presuntamente haber participado en una red encabezada por el expresidente y que habría logrado desviar 351 millones de dólares de la hacienda pública. Según las investigaciones, Verdugo gastó más de 140 mil dólares cuando su reporte de ingresos era de poco más de 7 mil, esto además de comprar cinco vehículos que tenían un valor de 55 mil dólares. Aunque la extradición ya fue aprobada, esta aún no se hará efectiva pues Guzmán ha interpuesto recursos para evitarla. Sin embargo, el fiscal costarricense. El presidente de la República, Nayib Bukele, diputados de ARENA y el FBLN y personas de la sociedad civil continúan presionando a los magistrados de la Cámara Primero de lo Penal por su polémica resolución de considerar como falta y no delito la acusación contra el magistrado Eduardo Escalante de haber tocado los genitales a una niña. Durante el fin de semana, el presidente Bukele y varios de sus funcionarios se pronunciaron en contra de la resolución de la Cámara asegurando que el fallo favorecía a Escalante y cuestionando que el hecho de tocar los genitales a una menor no se considere delito. Por su parte, las fracciones de ARENA y el FMLN presentaron piezas de correspondencia para reformar el Código Penal y que se tipifique como delito el tocamiento impúdico, permitiendo que quienes lo cometan sean castigados con cárcel de 3 a 6 años y de 8 a 15 si se cometiera contra menores de 15 años de edad. Además, diversas organizaciones y personas de la sociedad civil realizaron una protesta pacífica en las afueras del Centro Judicial Isidro Menéndez, donde reclamaron la decisión de los magistrados mediante la consigna de tocar niñas si es delito, misma que ha sido utilizada en redes sociales para mostrar inconformidad contra la resolución. Y a pesar de las protestas, la Cámara Primero de lo Penal emitió un comunicado respaldando el actuar de los magistrados, alegando que su resolución fue apegada a la ley y que la tipificación de la Fiscalía no concordaba con las pruebas presentadas y, por tanto, era necesario cambiar la acusación de agresión sexual a una falta llamada actos contrarios a las buenas costumbres y el decoro público. El comunicado además expresa el rechazo de la Cámara hacia las declaraciones dadas por funcionarios públicos, entre ellos el presidente y el vicepresidente de la República, al considerar que violentan la independencia judicial y obstaculizan sus funciones. El senador de Arizona, Tony Rivero y varios empresarios norteamericanos se reunieron en El Salvador con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a fin de conocer el proyecto que busca que salvadoreños puedan viajar de manera legal a Estados Unidos para trabajar. La intención del proyecto es obtener visas de tipo H2A para poder ir a trabajar y regresar a El Salvador de manera legal. Estas visas serían extendidas por la Embajada de Estados Unidos a través de las solicitudes que los empleadores hagan, las cuales determinarán el número de salvadoreños que podrán viajar. Entre las empresas interesadas en la capacidad laboral salvadoreña se encuentra Torotaxis International, la cual se dedica a asesorar hispanos para la declaración de impuestos en Estados Unidos y que desea llevar a 50 personas, entre contadores, administradores de empresas y economistas para una temporada de trabajo. Aunque aún se desconoce cuántas personas podrían viajar y cuándo saldría el primer grupo, el ministro aseguró que esta es una prueba piloto, por lo que aún quedan cosas por definir. A pesar de ello, sí dijo que espera que algunos viajen antes de terminar el 2019. Gracias por haberse informado con una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!